Raúl Ricardo Díaz Contreras fue el fundador del Instituto Tecnológico Superior de Irapuato, sede Purísima del Rincón. A la postre condujo el proceso para que éste se transformara en el nuevo Instituto Tecnológico Superior de Purísima del Rincón. Sin embargo, toda esta labor le fue premiada, vea de qué manera, con un retiro injustificado de la rectoría el pasado 5 de febrero. Aunque los logros del académico egresado del doctorado en Ciencias Químicas por la Universidad Politécnica de Cataluña son evidentes en el incremento de la matrícula, el aumento de presupuesto para esta nueva casa de estudios, fueron sus diferencias con el proceder del gobierno estatal y concretamente con el secretario de Educación, Eusebio Vega, lo que propició que se le retirara del cargo. Mi compañera Carlos Martínez ha estado platicando con él, con el doctor, para conocer qué fue lo que pasó ahí. Y está aquí conmigo para comentarlo más ampliamente. ¿Cómo estás, Carmen? Hola, ¿qué tal, Armando? Buenas tardes. Empezando la semana con muchas ganas de trabajar y con mucha información. Y bueno, con este caso que nos llega de parte del doctor Raúl Ricardo Díaz Contreras, que tuvimos la oportunidad de platicar con él. Y bueno, incluso nos hizo llegar unos audios donde se escucha una conversación que él tiene directamente con el secretario de Educación, Eusebio Vega Pérez, el día 27 de enero, cuando el secretario le comunica al doctor cuáles son los motivos de esta separación del cargo. Y bueno, hay una cuestión que es particular porque uno de los principales motivos, ahorita lo vamos a ver en el video, por los cuales se dieron estas diferencias, son la formación del sindicato. El gobierno del estado, en particular la secretaria de Educación, le estaba solicitando al doctor requisitos en específico para la formación del sindicato y que se firmaran los contratos de, bueno, vamos a decir, la formación o los registros de este sindicato. Y había algunas irregularidades que el doctor notó y entonces hizo un proceso en el que tendría que empezar a revisar todas estas irregularidades. Estas irregularidades que son, le estaban dando a él a firmar un documento con fecha del 30 de noviembre, aún cuando ya estaban en el mes de enero, es decir, como si el sindicato se hubiera formado dos meses antes. Que no sería su tarea, la tarea de un directivo integrar a un sindicato, sino a los propios trabajadores. No, tampoco es su tarea, pero bueno, él se metió a defender un poco este asunto porque los profesores que venían en esa planilla del sindicato no eran profesores que estuvieran siendo apoyados por la plantilla docente del Instituto Tecnológico de Purísima. Entonces, por esto fue la intervención y bueno, una vez que él firma estos documentos o que ya se integra de manera formal el sindicato tal como se lo estaban solicitando, unos días después le informan que se tiene que ir. Estás fuera. ¿Preparaste una pieza de video? Sí, claro que sí. ¿Te parece que la veamos y sigamos comentando después de verla? Claro que sí. Aquí le dejamos este trabajo informativo de Carmen Martínez. Raúl Ricardo Díaz Contreras, quien fue el impulsor del Instituto Tecnológico Superior de Irapuato en Purísima del Rincón y que a la postre llevó a que éste se transformara en el Instituto Tecnológico Superior de Purísima, fue retirado injustificadamente de la rectoría el pasado 5 de febrero. Aunque los logros del académico egresado del doctorado en Ciencias Químicas por la Universidad Politécnica de Cataluña en España son evidentes en el incremento a la matrícula y al presupuesto para el Instituto Tecnológico Superior de Purísima, fueron diferencias con el proceder del gobierno estatal las que llevaron a que el secretario de Educación, Eusebio Vega Pérez, lo retirara del cargo. Tras la formación del Instituto Tecnológico Superior de Purísima, los docentes acudieron a manifestarse sin consentimiento de Díaz Contreras a un evento del gobernador Miguel Márquez Márquez para exigirle que se les reintegrara su sueldo, mismo que bajó en un 40% luego de la separación del ITESI. Esta manifestación y el supuesto rechazo en la firma para la instalación de líderes sindicales, mismos que habían sido elegidos por el gobierno estatal y no por los docentes, fueron los argumentos que Eusebio Vega Pérez le dio a Raúl Ricardo Díaz Contreras el pasado 27 de enero al momento de anunciarle su separación de la rectoría. Ahora se han venido, desde mi punto de vista, se han venido dando una serie de situaciones que al mismo tiempo han venido tensionando. Recuerdo, tengo muy presente un evento en el Parque Bicentenario, en donde un grupo de maestros fue y materialmente asaltó al gobernador, ¿no? Sí. Hace una manifestación ahí muy dura. Sí. Y recuerdo que en una reunión con el gobernador y el secretario del gobierno, la gran interrogante fue, bueno, y el director, ¿qué pasa con el director? Y en la tarde me encontré. Sí. Pero la verdad es que sí está tomada la decisión y es donde quiero pedir también tu comprensión, tu colaboración. Lo analizamos, lo comentamos ampliamente y la decisión es hacer un relevo. ¿Pero se debe a esto, Eusebio? Pues a toda la serie de complicaciones que ha venido, donde no vemos que haya, pues, empatía con... Entonces, sí, llegó un momento donde dijimos, tenemos que hacer un relevo. Y te lo planteo así, está acordado. No lo debería de decir. No, no, no. Eso se va a las cosas que yo pregunto. No lo debería de decir porque yo soy el responsable, yo soy el presidente de la Junta. A mí me toca. Ni siquiera es para involucrar al señor gobernador en esto, ¿no? Acuérdate tú, el señor gobernador no corre. El señor gobernador es el gobernador. Sí, claro. Yo te pido que lo atendamos tal como es la indicación. Mira, digamos, a un buen acuerdo como personas, como profesionales que somos y vamos a lo que viene más adelante a ver qué podemos... La Secretaría de Educación le solicitó a Raúl Ricardo Díaz Contreras que firmara un acuerdo económico ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje y esta era la condición para que él pudiera reincorporarse al servicio docente en esta dependencia. Tras este despido, el 9 de febrero, el gobernador Miguel Márquez Márquez visitó Salvatierra, lugar de donde es originario el docente. Ahí la señora Guadalupe Contreras Rodríguez, mamá de Raúl Ricardo Díaz Contreras, aprovechó para acercársele al gobernador y hacerle una petición. Ese momento fue fotografiado por el equipo de comunicación del gobernador y la foto publicada en diversos medios de comunicación. A mi madre no le importó. Se le acerca, le murmura al oído y le dice, ayude a mi hijo. Esa foto, de inmediato los medios de comunicación la utilizaron, aparece como si el gobernador fuera un agente que el pueblo le adora. Cuando mi madre le estaba manifestando con gran dolor, que me ayudara. Ni el gobernador ni Eusebio Vega Pérez volvieron a contactar a Raúl ni cumplieron con el compromiso de reinstalarlo. Eusebio Vega me dejó su número de celular personal y le estuve llamando. En esos días se presentaron dos oportunidades que si él hubiera querido cumplir su palabra, perfectamente ya estaría instalado. Una oportunidad de esas dos que digo, ¿cuál fue? El tecnológico de Salvatierra. Prácticamente en las mismas fechas que yo entregué, entregó el director del tecnológico de Salvatierra. También bajo situaciones muy cuestionables, porque sucede que el cargo que él tenía se lo dejaron a la exdiputada de Salvatierra, que pretendía a la alcaldía y que no la ganó. Tras casi 20 años de experiencia profesional impecable, Raúl Ricardo Díaz Contreras tiene que empezar desde cero, solo porque su forma de hacer las cosas no coincidió con los intereses del gobierno estatal, que quería amarrar un sindicato complaciente, aunque este no representara a los docentes. Y si es a través de estos medios, le puedo decir a Miguel Márquez y a José Bebega, no les tengo miedo, no les temo. Los hago responsables, al contrario, de todo lo que está ocurriendo en mi vida, de todo lo que han afectado y dañado a una persona que puede colocar con trabajo, con dedicación, con investigación, con estudio, con parte académica, al Estado de Guanajuato en una buena posición, como lo habíamos estado consiguiendo. Bueno, muy descriptiva la de la situación que ocurre, Carmen, la grabación que el doctor obtiene de su charla con Eusebio Vega Pérez, cuando prácticamente le reclaman que un grupo de maestros del Tecnológico de Purísima tomó por asalto, dice Eusebio, al gobernador en el Parque Bicentenario para pedirle algo, que seguramente no creo que los maestros hayan tacleado al gobernador ni nada por el estilo, pero se lo achacan al director, al entonces director. Esta situación es cuando el Tecnológico de Purísima se separa del ITESI, al ser una institución nueva con un presupuesto único para ellos, el sueldo de los maestros se reduce. Entonces, obviamente esto genera una molestia, aparte de no nada más de los maestros, sino de lo también personal administrativo, todo el mundo bajó su sueldo en cerca de un 40%, y los profesores organizan, se enteran dónde está Miguel Márquez Márquez y se organizan un pequeño grupo para ir a exigirle al gobernador que le dé de alguna manera solución a este problema que ellos tenían. Y bueno, este asunto molestó al gobernador, de manera evidente también Eusebio Vega, seguramente hubo ahí un llamado de atención. El profesor Raúl Ricardo no sabía de esta manifestación, sabía claramente de las inquietudes de sus profesores, tan es así que resolvió este asunto. Cuando, un año después de la formación del Tecnológico de Purísima, él logra que el sueldo se les reintegre, hace ahí unos ajustes al presupuesto y bueno, logra que se les reintegre el sueldo y ya vuelve todo, por ese sentido, a la santa paz. Pero a él le pide su renuncia. Pero a él le pide la renuncia por este asunto que no pudo controlar a los maestros, según lo que dice Eusebio Vega, lo que escuchamos en el audio, y por la formación del sindicato. Ahí lo dice claramente Eusebio Vega, no hubo empatía. Y cuando le dice el gobernador no corre, pues lo que yo interpreto es, por mi conducto, te está pidiendo que te vayas. Así es. Vamos a continuar con este tema, a ver qué termina. Vamos mañana a seguir viendo quién queda en lugar de Raúl Ricardo Díaz, porque también resulta interesante ese tema. Sí, va. Aquí nombran en su relevo. En Salvatierra fue una exdiputada federal que se quedó sin chama cuando perdió la presidencia municipal, Alejandrina Lanosa. Mañana sabremos quién se quedó en Purísima del Rincón. Carmen, ¿algo más que agregar? Pues vamos a seguir con esta información. Como lo dicen, mañana vamos a tener más datos sobre este caso y en general sobre los tecnológicos. Gracias. Hasta luego.